De los temas que nos ha tocado grabar, ahora nos toca tocárselos totalmente en vivo Sus amigos de diciembre, los armadillos de Sierra, se llama Un Indio Quiere Llorar, dice Un Indio Quiere Llorar, pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama Deshace la sociedad Que tiene hielo en el alma Un Indio Ronda, por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un Indio Quiere Llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque es indio, yo soy Claro que sí, somos indios Pero con un corazón grando Y somos los armadillos de la sierga Un Indio Quiere Llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Herido del corazón Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque es indio, yo soy Porque es indio, yo soy Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar